El diputado don Eduardo Carazo Hermoso del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Gracias, Presidenta. Señor Ministro, espero, como dice el señor Bolaños, que haya tenido un buen verano, porque quienes no lo han tenido han sido los usuarios de Renfe. Mire, Ministro, usted, menos gestionar, hace de todo. A su faceta de fino comentarista de la actualidad, añadió antes del verano la de Profeta, previó que el PSOE iba a ganar las europeas y perdieron, y pronosticó en esta Cámara que no habría caos ferroviario y hemos tenido un verano negro en los trenes. Con este nivel de acierto en las previsiones, lo bueno es que si Sánchez le cesa, a lo mejor Tezanos le puede contratar para el CIS. Señor Puente, haciendo gala de otra de sus virtudes, la humildad ha afirmado que el tren vive en España el mejor momento de su historia. ¿Esto lo dijo en broma o en serio? ¿Está usted segura de esta afirmación? Muchas gracias, señor diputado, señor ministro. Muchas gracias, presidenta. Como ese es el objeto de la pregunta, pues sí, se lo voy a reiterar. España vive el mejor momento ferroviario de su historia. Pero para que lo entienda mejor usted, le voy a hacer un símil. El sistema ferroviario español vive exactamente la situación contraria a su ciudad y la mía, Valladolid, que vive el mayor periodo de abandono de su historia después de 16 meses de desgobierno del Partido Popular. Gracias. Así lo entiende usted. Presidenta, por eso, señor ministro, decidimos a los vallisoletanos que no seguirá usted como alcalde. Pero mire, su triunfalismo choca con la realidad. Mire, le cuento el caso concreto de un amigo que después de trabajar todo el día en Madrid, el 24 de julio volvía a casa, a Valladolid, en el aván de las 18.45. Me cuenta que cuando llegó a la estación parecía el Titanic, con cientos de personas hacinadas, de pie, con un calor infernal, sin agua y sin ninguna información. Dos horas después, les metieron en un cercanías que tardó tres horas en llegar con más de cuatro horas de retraso. Yo, si quiere, le paso el WhatsApp de mi amigo y le dice que el tren en España vive el mejor momento de su historia, pero, por favor, no le bloquee con lo que le responda. Mire, esto no es un caso aislado. Es que, señor Puente, esto pasa todas las semanas, este mismo lunes en La Rioja, en Chamartín, en los cercanías o en los trenes extremeños y afecta a miles de ciudadanos. Con usted como ministro, coger el tren se ha convertido en una lotería en la que se mezclan la incompetencia y la prepotencia. Mire, yo sé que está muy ocupado en ser el pararrayos del señor Sánchez, en liarla para distraer del caso de corrupción de Begoña o de Coldo, de la que su ministerio era el epicentro, como usted ha admitido, cesando, aunque con meses de retraso, a sus altos cargos. Y los ministros eran distintos, pero el amo era el mismo, el que está en China. Permítame, señor Puente, para terminar, que haga una profecía sobre su respuesta. Ahora le echará la culpa al PP, aunque lleven ustedes seis años gobernando, o a la catenaria o a Ábalos, que ahora le echan la culpa de todo, o no se insultará. Ojalá me equivoque y se comporte por una vez como ministro. Reconozca el caos que ha generado su mala gestión y asuma responsabilidades. Los usuarios se lo agradecerían. Suya es la palabra. Muchas gracias, presidenta. Mire, yo frente a usted me voy a comportar como un político serio. Frente a las anécdotas que le traslada su amigo por WhatsApp, yo le voy a dar datos para que aprenda usted un poco. Mire, el 31 de mayo de este año, 118.000 personas viajaron en alta velocidad en nuestro país. Récord histórico absoluto. ¿Ha hablado usted de Extremadura? Pues sí, mire, este año circulan por primera vez en la historia trenes electrificados por Extremadura, por las dos provincias de Extremadura. Ustedes batieron el récord de licitación de obra ferroviaria en Extremadura, pero a la baja. Siete millones de euros en el año 2017. Sí, mucho de lo que pasa de malo en nuestros trenes, la culpa la tienen ustedes. Los siete años de abandono de nuestra red ferroviaria. Sí, era fácil adivinar la respuesta. Mire, hoy se viaja en tren a territorios como Galicia o Austurias que ustedes dejaron absolutamente abandonados y relegados. En la mitad de tiempo de lo que se viajaba hace cinco años y con tasas de ocupación del 95%. Tal es así que el tráfico ferroviario en nuestro país, en número de pasajeros, crece en dos dígitos al año. Fíjese lo mal que van los trenes, que cada vez van más viajeros en tren en nuestro país. Mire, en los últimos cinco años hemos incorporado a nuestra red de alta velocidad 750 kilómetros nuevos. Más que todos los países de la Unión Europea juntos. Eso es España. ¿Sabe cuál es el problema? Esto que pasa con los trenes es lo que pasa en general con nuestro país. El problema es que todo lo que son buenas noticias para España son malas noticias para ustedes. Porque ustedes siguen viviendo en aquella foto fija que describió inmejorablemente Mariano Rajoy en esa tribuna. Cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor. Mejor para mí el suyo beneficio político. Ahí siguen ustedes, instalados en el catastrofismo y en la confusión. Ese es el Partido Popular. Gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. En La Voz Progresista, valoramos profundamente el tiempo que dedican a ver nuestros vídeos. Y estamos comprometidos a ofrecer contenidos que no solo informen, sino que también inspiren la reflexión crítica y promuevan la acción positiva en la sociedad. En La Voz Progresista, nos esforzamos por ser más que un simple canal de información. Buscamos ser una plataforma comprometida con la equidad, la diversidad y la inclusión. Valores fundamentales que creemos son esenciales para la construcción de un mundo más justo y sostenible. Cada vídeo que producimos refleja esta dedicación, ya que abordamos una amplia gama de temas desde una perspectiva progresista. Nuestro enfoque va más allá de la presentación de hechos. En cada vídeo, nos sumergimos en análisis profundos y opiniones fundamentadas, con el objetivo de fomentar la reflexión y el diálogo constructivo. Creemos que la información se vuelve más significativa cuando se presenta con contextos y perspectivas que desafían y enriquecen la comprensión de los espectadores. La importancia de la justicia social y el cambio positivo resuena en cada entrega. Desde análisis políticos que desentrañan complejas dinámicas hasta exploraciones culturales que celebran la diversidad, La Voz Progresista se compromete a ser una fuente integral de conocimiento y perspectivas progresistas. Nos esforzamos por ser una voz auténtica en la conversación global sobre los desafíos que enfrenta la sociedad actual. Al unirse a nuestra comunidad progresista, no solo se convierten en espectadores, sino en participantes activos en el diálogo que estamos construyendo. Sus comentarios, preguntas y opiniones son elementos clave que enriquecen nuestra comunidad y contribuyen a la diversidad de pensamientos. Gracias a todos, invitamos a todos a suscribirse, a participar en la conversación y a ser parte de este movimiento progresista que busca generar un impacto positivo en el mundo. En La Voz Progresista, creemos en la importancia de la educación continua y el aprendizaje colaborativo. Cada vídeo es una oportunidad para explorar nuevos horizontes, desafiando prejuicios y ampliando nuestra comprensión colectiva. A medida que nos aventuramos en distintos temas, desde cuestiones políticas hasta desafíos medioambientales y derechos humanos, invitamos a nuestra audiencia a acompañarnos en este viaje de descubrimiento y crecimiento. La palabra progresista en nuestro nombre no solo es un título, sino un compromiso activo con la construcción de un futuro más equitativo y sostenible. Nos esforzamos por ser una fuente confiable de información, pero también un catalizador para la acción. Creemos en el poder de la comunidad para impulsar el cambio, y cada uno de ustedes, al formar parte de La Voz Progresista, contribuye a la construcción de un mundo donde la justicia social y la igualdad sean la norma, no la excepción. En resumen, queremos agradecerles nuevamente por ser parte de nuestra comunidad progresista. Su apoyo y participación son fundamentales para el impacto que buscamos lograr. Sigamos explorando, aprendiendo y trabajando juntos para construir un futuro más inclusivo, donde todas las voces sean escuchadas y todas las personas tengan la oportunidad de prosperar. Bienvenidos a La Voz Progresista y gracias por ser agentes activos del cambio.